Buenas tardes para todos, hoy en día les voy a compartir cómo engrosar el tronco de un bonsai. ¿Listo? Entonces, es una técnica muy sencilla. La idea es dejar que estos brotes, estos brotecitos que están en la parte de abajo del nevar y la exposición de raíces en nuestro bonsai crezca, crezca mucho. Entonces, ustedes esta rama la tienen que dejar crecer muy bien para que aquí se haga un nudo, en esta parte se haga un nudo, como en este ejemplo que tengo aquí. Y ya ustedes después cortan la rama. Digamos, en este árbol me faltarían brotes a este lado, ¿sí? Para poder engrosar esta parte de aquí. ¿Listo? Entonces, la idea es dejar crecer estos brotes. Entonces, por acá tengo otro ejemplo que les puede servir. Digamos, estos son, yo siempre trabajo árboles de vivero. Este es otro árbol que, como pueden ver, tiene varios cortes aquí. Estos árboles en los viveros los venden con ramas largas a este lado. Entonces, lo que yo hago es desarrollar, dejar que se desarrollen muy bien. Y después lo que hago es cortar para, como pueden ver, pueden aquí desarrollar, estar estas partes, empezar a engrosar el tronco y ya darle una conicidad a nuestro árbol. ¿Listo? Entonces, digamos, en este caso, de este árbol de acá, como pueden ver, estoy dejando crecer esta ramita para darle una mejor estructura a esta partecita de aquí y ya cortar la ramita, cortar esta rama y ya mi árbol esté mucho más frondoso en esta parte. Entonces, la idea es dejar crecer esos brotes para dar una mejor estructura a nuestro bonsai. En el árbol de allí también he dejado crecer y he cortado. Y como pueden ver, tiene una mejor conicidad en nuestro tronco. Entonces, es una manera muy, muy sencilla de hacer esta técnica. Es solo dejar crecer esos brotes y luego cortar. Digamos, en el caso de estos, yo he dejado cuatro meses, cinco meses, dependiendo del grosor que ustedes deseen. Y luego con una tijera conca, porque es la que yo hago los cortes limpios, pulimos los cortes, cicatriza y ya queda allí nuestro grosor que nosotros necesitamos. Entonces, les quería compartir este pequeño video. Recuerden darle like, suscribirse a mi canal para esas personas que lo ven por primera vez para que aquí en estos videos yo aclaro dudas de cosas que tengan ustedes. También les ayude en la evolución de sus árboles con los comentarios que me dejen abajo. Recuerden darle like, compartir y lo más importante, practicar. Que estén muy bien y hasta luego.